¡Ay, qué talentosos estos chicos! ¡Divinos! ¡Ay, ya! ¡Qué bueno que estemos todos juntos para ver esta obra de arte de mis artistas favoritos! Un musical de película, la van premie de las escuelas Valeria Lynch. Que empiece ya la función y vamos a disfrutar. Les voy a contar una historia de mar. ¿Quién les va a servir de verdad? Si una sirena se pone a cantar. ¿Qué hará un hechizo especial? ¡Ey, hijo! Bajo las olas está el rey del mar. Es el gran y temible Tritón. Y el buen soberano del gran mar azul. Y misterios ignoras aún. Bajo el mar, el mar, no sabes lo que encontrarás. Si una sirena escuchas cantar, te pondrá un hechizo especial. ¿No es esto perfecto, Grinsby? Fuera, en el mar abierto, rodeados de nada más que agua. Oh, sí, simplemente encantador. Si el rey Tritón se enfurece, no hay nada que puedas hacer. El mar enloquece, te intenta tragar. Y tu barco al fin se hundirá. ¿Qué es eso? ¿Escuchas algo? ¡A trabajar! Sirena, sin padre, en el fondo del mar. Son las hijas del rey Tritón. Tu ruina me ha salido y en las santas. Los misterios que hay bajo el mar. Del rey Tritón son las hijas, el padre amoroso que las nombró. Acuata, Andrina, Arista, Atina, Adela, Anana y Ariel. Un concierto le daremos a todos y nos sorprenderemos con nuestra voz. Acuata, Andrina, Arista, Atina, Adela, Anana y hoy la menor de todas su debut va a celebrar. La séptima sirena se presenta y va a triunfar. Aquí está nuestra hermana con su voz de cascabel. ¡Arién! 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 Que siento al estar ante el sol no tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada Porque habría de impedirme ir a jugar ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme cuando volver Al exterior Quiero formar Párate de él ¡Está muerto! Es difícil de decir, no le siento el pulso No, mira, está respirando ¡Ay, es tan hermoso! Quiero que sepas que bien estarás Quisiera poder quedarme a tu lado Me gustaría tanto verte feliz Y disfrutar bajo el sol Tu compañía sin condición Yo volveré Yo volveré Ya lo verás Por ti vendré No sé qué hacer ¿Cuándo será? Pero yo debo aquí regresar Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar Párate de él El Él Ariel, escúchame Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo allá arriba Tú crees que en otro lago las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que eran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vive contenta, siendo sirena, eres feliz Sé que trabajan sin parar, y bajo el sol para doñar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mi me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén Si no te quieres alinear, bajo el mar te quedas Y sin problemas, entre burbujas su vividad Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural La mantarrea tocará, el esturión se unirá Siempre hay ritmo, ritmo más, y no bajo el mar La mantarrea tocará, el mar, bajo el mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pobre niña! ¡Pobrecita niña! Tiene un problema muy serio. Si tan solo pudiéramos hacer algo. Pero sí podemos hacer algo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No te asustes. Nos manda alguien que puede ayudarte. Imagina, tu príncipe y tú. Juntos para siempre. No entiendo. Úrsula tiene poderes extraordinarios. Yo admito que solía ser muy mala. No bromeaban al decir qué bruja soy. Pero ahora encontrarás que mi camino emendé. Que firmemente arrepentida estoy. Cierto es. Por fortuna conozco algo de magia. Un talento que yo siempre poseí. Y últimamente no te reas. Lo uso en favor de miserables que sufren depresión. Tan tristes, pobres almas en desgracia. Que sufren, sí. Esta quiere ser delgada. Y esta quiere una pareja. ¿Quién nos ayudó? Claro que sí. Pobres almas en desgracia. Tan tristes son. Vienen rogando a mi caldera. Implorando a mis hechizos. ¿Nos ayudó? Claro que sí. Un par de veces me ha pasado. Que el precio no han pagado. Y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado. Pero la santa me han llamado. Estas pobres almas en desgracia. Este es el trato, querida. Te convertiré en ser humano por... Tres días. Al cabo de ello deberás obtener un beso de amor verdadero del príncipe. No es mucho. Lo que pido, lo que quiero es... Tu voz. Si lo logras seguirás siendo humana. Y si no volverás a ser sirena. Y pertenecerás a mí para siempre. Ja 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 No te vas a arrepentir, no dudes más y firmas ya Qué sencillo, qué tonta es El tiempo ya llegó Su pobre alma tendré Magia de bruja yo comienzo a convocar Hechizos marinos que la ringitizan Acudan a mí Canta ya Más fuerte Adiós Ariel querida Buena suerte Yo misma me encargaré de que ese beso no se concrete o que deba hacerme pasar por una adorable muchacha ¿Estás bien? Cuidado Oye, yo te conozco ¿Nos conocemos? Sí, nos conocemos, lo sabía Eres a quien estaba buscando ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasa? No puedes hablar Ah, entonces no puedes ser quien yo buscaba Lo siento ¿Qué, qué sucede? ¿Estás herida? Y vas nadando ¿Ok? Uy, uy Tranquila Algo grave debió haberte pasado Pero no te preocupes Vas a estar bien Yo te ayudaré Oh, Erick No es una belleza Se ve maravillosa Se ve maravillosa Comienzo a poder Servir pescaditos así Sus cabezas cortar Y sus huesos sacar A mi huisa Situyo delir Lecuazal, lecuazal ¡Qué, qué, qué! Con mi hacha Los parto en vos Y los pongo a freír Y comienzo a reír Porque hago el pescado a morir Les voy a servir un platillo Es digno de solo un rey Se aplana el pez con un vaso Se rebana a través de la panza Para luego ¡Danle! Un poquitito de sal Una fú Se tem Se acaba ¿Cómo es que yo pude olvidar Cocinar este lito ejemplar? Que no más No, señor A la salsa llegar Y empezarlo A contimentar Lo relleno de pan No le pueden ser Ya que vivo Por suerte no está Y ahora llegó De ponerlo al fogón Muchas gracias Cacruco Arregué Eric, quizá tu joven invitada Disfrutaría de algunos paisajes del reino Digamos Una excepción ¿Qué decías, Grim? No puedes estar siempre triste A salvo con tu vida Deja de pensar Tranquilo, Grim Entiendo No es mala idea Si a ella le gusta Bueno ¿Qué dices? ¿Te gustaría viajar por el reino mañana? Sí Perfecto ¡Magnífico! Ahora Comamos antes de que este cagrejo se me escape Soy ingenio ¿Ya la besó? Aún no ¿No? Pues más vale Se pongan en marcha Me siento mal por no saber tu nombre Déjame adivinar Mildred ¿No? Ok, está bien Diana Raquel Ariel Su nombre es Ariel ¿Ariel? ¿Te llamas Ariel? Qué lindo nombre Muy bien Ariel Pobres almas en desgracia Qué tontas son Encantado estás por mí Y de Ariel te olvidarás ¿Me perteneces? ¡Claro que sí! Pobres almas en desgracia Que es tu frensí Esta quería ser humana Y el deseo le cumplí A medias ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo va a salir de acuerdo al plan que diseñé Lo sé Me veo muy bien La princesa será mía Y el océano también Pobres almas en desgracia Tan tristes son Esta guerra no perdí El hechizo se cumplió Y no hay duda de que al fin El poder yo tendré Sencillo me será El tiempo llegará Y no te escaparás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo dejó en el espejo Y pisasteó una patagona de película Creo que nunca pulí tantas plumas como ese día Pero de A debatarle cosas Que tenía la voz de Ariel Y este Se deslizó hasta su duende Y inmediatamente cantó Y topió el hechizo Pero él no llegó a besarla Y ella terminó convirtiéndose en sirena El rey Tritón se apegó de ella Pero como yo le he dicho Los hijos deben tener la libertad De saber su propia vida ¿Cómo? Entonces le regaló Un par de piernas Nunca la vi tan feliz La voz se preparó de inmediato Y todos fueron felices Sobre el mar ¡Bajo del mar! ¡Sí! ¡Bajo del mar! 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 ¿Para qué quieres explorar? Si nuestra banda va a tocar Acá están nuevas son las almejas ¡Bajo del mar! Y las babosas están babosas ¡Bajo del mar! El caracol es alto o bonito Y la bufú lo llena en la pista Para que baile cien está ¡Bajo del mar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!